En esta figura hemos visto los principales hitos en la historia del malware. Muchos investigadores consideran que el punto de inicio del malware fue el trabajo de John von Neumann. Sus estudios sobre un automata capaz de reproducirse le hicieron muy famoso en los años 40. En 1951, Neumann ya había propuesto métodos para demostrar cómo crear ese automata. En 1970, el gusano Creeper aparece en Arpanet. Una vez que estaba infectado un ordenador, se mostraba un mensaje corto al usuario incitándole a atreverse a capturar The Creeper. Creado como un experimento, The Creeper no causó daños, pero hizo predecir el futuro del malware con su rápida propagación a través de los sistemas. Reaper fue creado para cazar y destruir a The Creeper, por lo que es uno de los primeros ejemplos de un programa antivirus. En 1974 aparece el virus Doobet Rabbit. Se llamaba así porque no hacía nada más que multiplicarse y extenderse hacia otras máquinas con una insólita velocidad. Lo que hacía era inundar el sistema con copias de sí mismo, reduciendo por tanto su velocidad. Una vez que la cantidad de virus alcanzaba cierto nivel, el ordenador dejaba de funcionar. En 1975 comenzó la era de los troyanos con el Pervading Animal, escrito para el Univac 1108. Mientras el programa plantea un juego al usuario, tratando de adivinar en qué animal está pensando, el programa malicioso crea una copia de sí mismo en cada uno de los directorios a los que el usuario tiene acceso. No se trata de un programa dañino en el sentido de que fue escrito cuidadosamente para evitar daños a las estructuras de archivos y directorios existentes, así como evitar copiarse a sí mismo si no existían los permisos adecuados o si podían producirse daños. En 1980 Jürgen Krauss escribió su tesis doctoral Self-Reproduction of Programs y en 1982 aparece el virus Elk Cloner. Fue escrito para los sistemas Apple II particularmente vulnerables debido al almacenamiento del sistema operativo en floppy disks. Su diseño, así como la ignorancia existente sobre lo que era el malware y cómo protegerse contra él, convierten a Elk Cloner en el primer virus a gran escala de la historia. Este virus incluía imágenes que derrotaban textos borrosos y mensajes en broma. No sería hasta el año 1983 cuando se establece por primera vez el término virus, que es debido a Frederick Cohen. En 1986 aparece The Brain Bore Sector, un virus considerado como el responsable de la primera epidemia de virus para IBM PC. En 1987 Ralph Burger publica la biblia para todos los interesados en el mundo de los virus, Computer Viruses the Disease of High Technology. En 1988 Morris se convierte en el primer gusano ampliamente extendido explotando las vulnerabilidades Buffer Overrun. Infectó al 10% de todos los servidores de internet disponibles en ese momento. En 1989 Friedrich Skulashorn descubre Goswalt, el primer virus multiparticipativo. En 1990 Mark Washburn y Ralph Burger desarrollan la primera familia de virus polimórficos de Camaleon. En 1992 el virus Michelangelo permanece dormido en los sistemas infectados, despertando y siendo dañino únicamente el 6 de marzo, fecha de nacimiento del artista. Aunque algunos expertos predijeron que más de 5 millones de máquinas serían infectadas, solamente unos pocos miles fueron realmente afectadas por este virus. En 1994 los medios extraíbles desencadenan la mayor parte de los problemas de seguridad del año. En 1995 se crea Concept, el primer macrovirus. En 1996 con Play, el virus polimórfico, aparece con capacidad de permutación. También Staog, el primer virus para Linux, ataca en estas fechas. En 1998 aparece la primera versión del virus CIH, también conocido como Chernobyl 73. Es el primer virus conocido capaz de borrar contenido de la memoria RomVirus. En el año 2000 aparece uno de los gusanos más destructivos de la historia, I Love You. Desde entonces ha causado al menos 10 billones de dólares de pérdidas. En 2001 es el turno de C-Mile, un virus metamórfico, multisistema, operativo y escrito en lenguaje ensamblador. Code Ray One es considerado como el primer virus gusano de la historia, Buffer Overflow, en servicios de información de internet de Microsoft. Este gusano se propaga entre el 1 y el 20 de cada mes y ataca desde el día 21 hasta el final del mes. El ataque se realiza encontrando nuevos objetivos por medio de un escaneo aleatorio en el espacio de direcciones IP. Sin embargo, el creador del virus olvidó aleatorizar la semilla del generador de números aleatorios por lo que cada copia del gusano escaneaba el mismo conjunto de direcciones. El ataque consistía en modificar los sitios web con expresiones como hello, welcome, etc. En el año 2002 ocurrieron 12 epidemias virales muy importantes y 34 menos serias. El gusano Slaper convenció a los escépticos de que los clientes de Linux eran susceptibles de sufrir ataques. En 2003 los gusanos SQL, Slamer, Sovic y Blaster son usados en el primer intento organizado de crear botnets a gran escala. La velocidad de propagación de estos gusanos el 25 de enero de 2003 fue espectacular. La primera figura corresponde a las 5 y 29 del día 25 de enero de 2003. La segunda figura refleja la situación 30 minutos más tarde, donde el tamaño de los círculos es proporcional al número de máquinas infectadas. El impacto de este virus fue de 1.25 billones de dólares. Temporalmente bloqueó elementos críticos tales como la red del Bank of America, la red telefónica de Corea del Sur o el software de tratamiento de billetes de Continental Airlines. Normalmente los gusanos se propagan estableciendo conexiones TCP y si tienen éxito enviando una copia de sí mismos. Sin embargo, el secreto de la velocidad de Slamer radica en que se trata de un gusano sin conexión en el siguiente sentido. No se conecta, simplemente se envía un mensaje para la generación aleatoria de direcciones IP. Los paquetes Slamer permanecieron en la red años después de 2003. En 2004 aparece MyDoom, el gusano más rápidamente contagiado. Fue propagado por email. En 2005 los gusanos Zotop y Sammy XSS infectan CDs de música con rootkits. En 2006 aparecen los primeros malware para el sistema operativo Mac OS X. En el año 2007 el gusano Storm creó uno de los primeros botnets de la historia. Se propagó vía email. Una vez que se abre instala un troyano como un rootkit uniendo a la víctima con el botnet. Se infectaron entre uno y cinco millones de computadores. En 2008 QFace ataca Facebook y Twitter. En el mismo año aparece Roostok, un troyano de puerta de atrás con capacidades rootkit. En este año las soluciones ROG-AV se hacen muy populares. En 2009 millones de sistemas XP son infectados por DownApp, también conocido como Kido o Conficker. Conficker es considerado como una plataforma masiva para la distribución arbitraria de ficheros binarios a través de un mecanismo dinámico de Command and Control difícil de bloquear. Produjo entre 4 y 15 millones de infecciones, entre ellos los sistemas de buques de guerra y submarinos de la Royal Navy o el Hospital de Sheffield. Uno de los principales vectores de propagación de Conficker son los USB, copiándose a sí mismo como autorun.inf. El usuario ejecuta el gusano cada vez que el dispositivo USB se inserta dentro del sistema. Conficker ha tenido varias versiones, llegando en abril de 2009 a la versión Conficker.e. En 2010 llega SM Android OS Fake Player, el primer malware para Android. Los troyanos bancarios se hacen muy populares. Aparece Stuxnet, acusado de haberse dirigido contra las instalaciones nucleares iraníes. Es ampliamente considerado como la forma más avanzada de malware jamás creado. Un prototipo funcional y aterrador de un arma cibernética que conducirá a la creación de una nueva carrera armamentística mundial, según señalaba la compañía de seguridad digital Kaspersky Laboratorio. En 2011 Android.nikiBot lleva la actividad Botnet a los dispositivos móviles. En 2012 irrumpe Zeus, con 13 millones de infecciones en todo el mundo. En 2013 el Botnet 0 Access infectó 1.2 millones de máquinas. Fue empleado en el Bitcoin mining. En 2014 Edward Snowden nos mostró que ningún método de encriptado es suficiente para protegernos de los todopoderosos ojos del gobierno de los Estados Unidos. En 2015 surge Gazón, el virus de Android que envía SMS a todo el mundo.